Y acá, a ver si Fernanda lo amonesta a Damián Díaz, digo que no. Sí, 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 ahí está, claro. Claro, claro momento, dice, momento. Todas las cámaras tienen que apuntar y nuevamente a Fernanda. Ahí está. Ah, oh, wow. ¿Qué pasó? No, no, no. ¿No la vio? Se sacó el rostro, Fernanda. No, lo amagó nomás, fue amague. Damián, no te comiste la amague de Fernanda. Sí. No, lo amagó nomás. 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 No, lo amagó nomás.